Lente Regional, noticias y opinión También la policía captura a unas personas que portaban más de 60 cigarrillos de marihuana que al parecer serían distribuidos en una institución educativa. Realizamos un registro a motos donde se encuentran dos personas que llevan unas dosis de marihuana en forma de cigarrillo cerca a una institución educativa. En el momento que requeridas las personas encontramos una aproximada de 65 cigarrillos los cuales estaban listos para expender en el sector. Estas personas se llevan y en estos momentos fueron dejados a disposición y esperando a ver la situación jurídica de ellos. La Policía Nacional continúa trabajando en Florencia y los 16 municipios del departamento del Caquetá para garantizar la seguridad y contrarrestar los delitos en esta región del sur del país. Soy yo Martín, informando para Lente Regional, noticias y opinión. ¿Quieres un plan para todos los días? Ven a Multiplaza Chairá. Disfruta con tu familia o amigos del área de restaurantes, zona de compras y mucho más. Encuentra nuestra estación de servicio Palma Real con beneficios exclusivos y atención 24 horas. Carrera novena, número 2908, Barrio El Conduy, Salida Neiva, experiencia en grande, Multiplaza Chairá.